¿Cuáles son las sensaciones del equipo? Para mí, las sensaciones del equipo son bastante buenas. Para mí, como ha dicho David, ha sido uno de los partidos más completos. Si no, ha sido el más completo. Mi expulsión hizo que el resultado fuese algo diferente de lo que realmente vivimos durante el partido. Los primeros cuatro o cinco minutos estuvieron un punto por encima, salieron más enchufados al partido. A partir de ahí, empezamos a tener el balón, a quererle y pudimos sacar los tres puntos y con una buena imagen para nuestros aficionados. A priori, de momento bien, estamos en la segunda posición. No nos podemos relajar porque ya sabemos que esta categoría pierdes dos partidos y, rápido, sales del playoff. Y lo primero, no hay que bajar los brazos. Hay que seguir con alegría y armonía en el vestuario, en los entrenamientos. Y eso, al final, se traslada a resultados positivos de los partidos. Lo primero, no creernos más que nadie. Somos un club humilde y, al final, el trabajo que hacemos con David y con las demás personas del cuerpo técnico hace que todo sea bastante más fácil. Y entrenar todos los días a un buen ritmo, luego, al final, en el partido se nota. Llegas a los 40 minutos con gasolina. Al Colcón tiene, por así decir, más de una pieza clave. Para mí, sí tengo que hablar de uno chino. Esa zurda poquitos jugadores la tiene, por no decir casi ninguno. Pero, al final, es un equipo que me va a gustar enfrentarme contra ellos este fin de semana y más allí en su campo. Pero, bueno, ellos siguen ahí metidos detrás nuestra. Ellos van a seguir peleando para no salirse de playoff porque, realmente, está muy caro estar dentro de este playoff. Es muy difícil mantenerse. Vienen otros equipos por debajo, apretando. Y nos va a poner las cosas muy difíciles. Al final, son tres puntos que ellos quieren que se queden en su casa. Y nosotros tenemos que ir a luchar por ellos y traernoslos aquí arriba. Sensaciones, yo creo que fue, si no el mejor, de los mejores partidos hasta bien a entrada la segunda parte. Es cierto que los primeros cuatro o cinco minutos no fuimos el Rivas que queremos ser, de apretar bien el balón o de leer bien el juego, de ser valientes. Pero, a partir de ahí, creo que fue un asedio de muchísimas ocasiones. Recuerdo ahora sin alcalde a tres, que incluso sin portero, más dos palos que hubo. Y luego goles de muy bonita factura. Para mí, creo que, quitando esos minutos que se nos fue con la expulsión de Diego y un poco que entramos en el juego que Cáceres pretendía de la provocación, creo que contra un gran rival, que a mí Cáceres es el equipo que más me gusta como juega, como quiere el balón. Creo que ha sido de los mejores partidos, como he dicho antes, si no el mejor que ha hecho Rivas esta temporada. Sí, es como hablamos muchas veces. Esta categoría es muy difícil. La categoría engaña. Es una categoría muy complicada. Y también ha venido un parón de Navidad, que con el tema del parón, el partido aplazado de COVID, nosotros necesitamos regularidad. Y con esos parones, esos cortes, hemos sufrido bastantes. La regularidad, que es una cosa que nosotros vivimos mucho de ello. No es que no esté costando, sino que los rivales también juegan. Y ahora ya te estás jugando mucho. El que no se está jugando a descender, está en zona de nadie, que en zona de nadie juegas tranquilo y no tienes presión. Y también te perjudica. Y según vaya avanzando la temporada, pues... Y luego una cosa que está clara, que cuando ven un equipo como Rivas recién descendido y que encima estamos arriba, pues la motivación es extra. Pero yo no me preocupa si seguimos este ritmo ascendente y creemos y, sobre todo, no nos relajamos. Porque en esta categoría estamos viendo que los últimos clasificados sacan puntos. Si te relajas, pues no conseguimos nada. La plantilla es muy sana. Hemos tenido desgracias grandes, como la de Alberto, por ejemplo, que para mí es un jugador muy, muy importante. Uno de los mejores de la categoría. Y le perdimos para mucho tiempo. Ojalá pueda entrar pronto en convocatoria, que eso sería una sorpresa grande. Y también a Vargas, que no podemos contar... Tres o cuatro partidos podíamos contar con él en esta temporada. Luego, Víctor, muestran lesiones. Pero, ¿qué haces? Teniendo un juvenil tan fuerte como el que tenemos, suben. Y luego lo mejor que tenemos es que los jugadores importantes, que yo os lo he dicho a ellos, ellos saben quiénes son, jugadores que juegan muchos minutos, son los que más intensidad meten en los entrenamientos, los que más se exigen a ellos mismos, los que más se exigen a los jóvenes. Y, sobre todo, lo más importante, que son los primeros que hacen autocrítica. Yo creo que la piña que tiene el grupo, el querer competir, el saber dónde están nuestras debilidades, y, sobre todo, el ejemplo que dan los jugadores veteranos. Pues mira, aquí tengo a Diego, puedo hablar de Quique, que son jugadores que han jugado a otra cosa y a otro nivel diferente. Y, sin embargo, no estando en un nivel, ellos son los primeros que autoexigen. Jugadores que juegan 25 o 20 minutos, que están jugando los jugadores que más juegan, o Héctor en la portería, o Erich, que no juega a minutos, que está haciendo minutos que Héctor, y se autoexige muchísimo. Creo que ese es el éxito de la competencia que tienen dentro del vestuario y en la pista. A mí me gusta mucho el grupo. Es un equipo muy compensado, que tiene una plantilla larga, que ahora han incorporado hace unas semanas a Irra, que es un jugador también vertical. Aquí no fue nada fácil el partido, estuvimos mucho tiempo sufriendo y creciendo que son las dos porterías. En su casa el grupo es un equipo más fuerte. Ahora está otra vez en racha ascendente. También es cierto que cuando vienen aquí llevan cinco partidos sin perder, cuando llegaron la primera vuelta, y ahora vuelven a estar en una racha muy ascendente para arriba. Pero tenemos que fijarnos en nosotros, buscar nuestras fortalezas y buscar sus debilidades, que también las tienen. Pero como he dicho antes, a Corcón es un rival que yo creo que está hecho para intentar conseguir al menos el playo de la subida segunda división. Gracias. 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 Gracias.